Fulanito Qué manera Cómo él consigue de mí lo que quiera Quedé partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y nos sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Vuelve lo que yo aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Solo para ti porque contigo Tengo lo que otras desean Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Tú y yo te me muevo Y yo saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él me tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Hasta que no voten De aquí Vamos a bailar Apretadito Fulanito Bailando apretadito Bailando apretadito